Hola, americanistas, sean bienvenidos a La Banda del Campeón. Hola, amigos, muy buenos días, tardes, noches, según lo estén escuchando. Bienvenidos a una emisión más del podcast de La Banda del Campeón. Los saluda Jesús Espitia y en esta emisión me acompaña Alexa Natalia. ¿Cómo estás, Alexa? Bienvenida. Hola, muy bien. Buenas noches a todos y vamos a darle a nuestro podcast de esta semana. Por otro lado, un regreso esperado, aclamado por toda nuestra audiencia. El señor, porque ya no es un niño, ya no es tan niño, el señor, déjame un adolescente, Oscar Reino. El periodista más joven de México. ¿Qué mamás? Hola a todos. Estoy de vuelta y vengo con más humo que nunca. Ese hola a todos ya lo extrañaba. Qué buena presentación, ¿eh? Muy expresivo el muchacho. También nos acompaña el buen Sam, clamante campeón del tercer turno de la Banda del Campeón, ¿eh? Así es, Jess. Hola a todos. ¿Cómo están? Pues yo, la verdad, muy mal, ¿no? Sotaneros. Hace tiempo que no veíamos eso en América, pero ni hablar. Ya hablaremos. Ya hablaremos mucho de ese tema, amigo. Bueno, también está con nosotros en esta emisión. Repite el buen Rubén Sainz. ¿Cómo andas, mi Rú? ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que no tan bien, porque cuesta trabajo aceptar la situación en la que estamos. No es tampoco para alarmarse, pero definitivamente es algo a lo que no estamos acostumbrados. Así es. Y, por último, presento a Alexis Hinojosa. Me parece que ahorita va saliendo del masa, según mis fuentes. ¿Es cierto? No puedo confirmarlo, pero tampoco negarlo. Entonces, aquí andamos, amigo, dándole. Por favor, síganme en mi cuenta de Twitter, arroba Oscar Reigo y mi alterna The Baxter Boss, por favor. Perfecto. Perfecto, amigo. Bueno, este sábado por la noche jugamos la tercera jornada del clauso 2017. Un partido que yo, como en la pasada semana, lo veía muy difícil de ganar. Fue peor que el de hace ocho días, porque la verdad Tigres, que fue nuestro rival en su casa, nos pasó por encima. Quedó de lado esa final disputada, esos 120 minutos que vimos en diciembre pasado. No fue nada de eso. América, su defensa totalmente rota, que era lo que nos había llevado en gran parte hasta disputar el partido contra el Real Madrid, eliminar a Chivas, la serie contra Necax, además. Ese invitó con la golpe. Y en este torneo, en estos dos partidos, ha visto muy mala defensa. Tigres, para mí, tuvo para meternos seis o siete goles, pero fallaron. En sí, el partido puede haber terminado un 7-4 y nadie decía nada. 7-3, 7-4, porque América también tuvo ahí con Darwin Quintero el 3-2, como bien lo dijo la golpe, pero se falló. Y Tigres, bueno, tiene muchísimos jugadores de calidad. Como también lo dijo nuestro doctor técnico, pesó eso en la calidad de los jugadores de Tigres al momento de definir. Y ahí se vio el partido. Un 4-2, ¿te duele por qué el rival nos pasó por encima? Si bien por ahí hubo lapsos en los que estuvo un poquito parejo. Parecía que Tigres anotaba gol cuando quería, porque siempre que América igualó el tanteador, Tigres a los 3-5 minutos se reponía y se volvió a poner arriba en la pizarra. O sea, fue difícil este partido y la defensa fue lo que más me preocupó. ¿Tú cómo viste este duelo, Alexa? Mal, bueno, me voy enterando que somos sotaneros, ya me puse peor. Pero sí, la diferencia de plantel es abismal, se notó demasiado. Tenemos un plantel muy limitado, lo que ya venimos diciendo. Pero sí, todo lo que había hecho bien el año pasado, que se llevó a la final y a partir de la liguilla de ese partido contra Pachuca, pues que era ese orden defensivo, no era jugarle alto puerto al rival, pero sí tener un orden para poder llegar hasta las instancias que se llevó. Estos dos partidos, el partido pasado contra Luka y el partido contra Tigres, pues no se vio nada. Todo eso, bueno, que habíamos aplaudido a ciertos jugadores también, de Paolo, de William, de Renato. Pero la verdad es que ahorita su nivel deja mucho que desear. Bien, lo dice Choy, no salió barato porque llegó el punto, por ahí del minuto 30 al segundo tiempo. Yo decía, pues sí, ya, que acabe esto porque si no nos vamos a llevar 6-7 goles. Entonces, mucho se critica a Oribe, pero entró el Chino Romero, pues la verdad yo no vi que hiciera nada. Entonces, al menos Oribe es un jugador de desgaste, es un jugador que no da por perdidas las pelotas, que obliga al rival hasta cierto punto a cometer el error porque está ahí presionando. Del Chino Romero no vi absolutamente nada, pero sí, o sea, hubiera esta clase de partidos siendo jornada 3, tenemos ahí un partido pendiente, pero no es nada de lo que estamos acostumbrados. Ni con el técnico Nachito se vio esto y pues sí, mal, muy desanimado. A la ofensiva ya sabemos lo que podemos esperar, o sea, el equipo siguió en el mismo tenor, acuérdalo, el semestre pasado con los mismos jugadores, salvo ahí que Cecilio Domingos veremos qué nos puede aportar diferente, pero de ahí en fuera es el mismo plantel de medio campo hacia adelante. Lo que sí sorprendió, repito, es la defensiva, o sea, recibir 6 goles y que pudo haber sido 11 o 12 en estos dos partidos es alarmarse. A la ofensiva ya sabemos que atacamos con 2 o 3 jugadores nada más, o sea, y los goles que hemos metido, Oribe, fue una jugada individual de Peralta con la complacencia de Hugo Ayala, de los agueros de Tigres, porque en el primer gol, Marchesin sale casi hasta la media luna de la mitad del campo y lanza un buen trazo que baja correctamente Zamudio, se la cede a Oribe Peralta y Oribe hace el resto y define extraordinariamente. Y el otro, que es una jugada táctica, fija, que es lo que nos ha estado salvando en los últimos partidos. O sea, este equipo es la realidad, ¿no? ¿Tú cómo ves, Zam? Sí, sí, coincido mucho contigo. De hecho, yo también quería comentar un poco lo de las jugadas táctica fija. Creo que nos vienen disfrazando un planteamiento de la Volpe desde prácticamente dos meses o tres meses que lleva al mando del equipo. Creo que lo único que se ha notado de la mano de la Volpe hasta el momento son sus jugadas de táctica fija, pero un equipo como América no puede depender solamente de eso al frente. No noto que esa línea de cinco que tanto le gusta usar a la Volpe sirva en América. No noto a un Bruno Valdés que pese ofensivamente. Zamudio ya sabemos que no sabe pasar la bola adelante. Entonces, yo creo que América ahorita está demostrando todo lo que a lo mejor se cubrió o se nubló con la llegada a la final del torneo pasado. Está demostrando que es un equipo limitado al frente que es a ver qué hace Ibarra, a ver qué puede hacer individualmente Darwin. Pero no se juntan. Yo no veo trabajo en equipo realmente al frente. Y atrás, como tú dices, somos un desastre. La Volpe les quiere inculcar el que salgan a presionar. Y no sé si no quieran entenderlo o no lo han entendido al todo, pero yo vi fácil dos o tres jugadas donde o Pablo Aguilar se quedaba atrás o Paolo Goltz se quedaba atrás. No salían en ese achique que quiere jugar al fuera de juego. No lo hacen bien. Y por esa razón hubo muchas opciones para Tigres. Y adelante pusimos un desastre. Yo no veo ningún trabajo de la Volpe al frente. La verdad estoy muy decepcionado porque a mí me vendieron un técnico ofensivo, un técnico que hacía jugar bonito. Y yo creo que esto es lo que menos hace América. Sí, el panorama no luce tan alentador. Y bueno, ojalá ya va a jugar Cecilio contra Veracruz. Y se viene un calendario, una seguidilla de cinco partidos en el papel accesible, ganables. Mínimo ganar tres de esos cinco, contando el de Coras de Copa. Mínimo ganar tres. Si no se gana, si no sacas nueve puntos de 15 contra esos rivales, pues no sé a qué aspiras, ni a la liguilla va a aspirar en este campeonato. Oscar, mi amigazo, ¿cómo viste este juego, amigo? ¿Qué rescatas de este triste partido en América? ¿Rescatar? Pues la verdad creo que no rescato nada. No vi al menos ningún jugador que diga, ah, jugó muy bien. Bueno, tal vez Edson Álvarez podemos decir que sigue mostrando que tiene una gran capacidad para salir jugando muy bien desde atrás. Pero de ahí en fuera nada, el medio campo pierde muchos balones. La defensa es un desorden total y adelante, como ya dijeron, no se genera mucho. O sea, están esperando a ver si Renato Ibarra arranca y por ahí mete un centro o no. Pero en este partido realmente ni siquiera vi que Renato Ibarra arrancara. O sea, yo nada más veía que le daban la bola, tenía espacio y la retrasaba, como cuando llegó a la América. Y pues poner a Samudio como medio por izquierda, la verdad creo que no fue nada efectivo. ¿Cómo viste ese movimiento de la golpe de meter a Osmar como carrilero por izquierda? O como, es que no sé bien si era 4-4-2 o 5-3-2 y Samudio como interior. Porque luego creo que con el 1-0 cambió a Samudio, lo retrocedió y puso más adelante a Mare. Es que prácticamente el equipo se vio igual. Sí, no, o sea, ese costado donde estaban Mare y Samudio fue una completa avenida. Incluso con la velocidad de Samudio que sí se veía más adelantado que Mare, Jürgen Damm se llevaba a los dos facilito. Y también de repente por derecha Celarayan hacía bastantes buenas contra Bruno Valdés y por ahí también Paulo Gold se lo llevó bastantes veces, ¿no? Pero la verdad sí creo que la avenida del partido fue el costado donde estaban Mare y Samudio. Pones a los dos y no hacen nada, la verdad, o sea, qué horror. En el segundo tiempo Samudio sí cubrió bien a Damm, creo. Pero sí, en el primer tiempo fue un total desorden esa praveres que era en la América. Rubén, ¿qué nos dices de este partido, amigo? 4-2 que cala, ¿no? Porque veníamos de perder una final contra ellos y ahorita otra vez nos repiten. Casi el 4-1 de hace unos horneos igualmente ahí en el Volcán. Sí, en definitiva me parece que duele perder contra Tigres, no porque sea un rival histórico, algo así, sino porque en verdad es un equipo que está haciendo bien las cosas, que tiene una directiva seria, que está invirtiendo y es como antes lo hacía la América, ¿sabes? O sea, yo siento que por ahí duele un poquito saber que nosotros podríamos ser ellos, tener el plantel que tienen ellos, pero que por decisiones de la directiva es que no se ha hecho. Está bien que ya televisa y no tenga el presupuesto que antes tenía, pero pues gastaste dinero en un portero cuando no lo necesitabas. O sea, tienes a Darwin Quintero con el sueldo más o de los tres más altos de la liga. También Zambuesa ganaba pues como si de verdad fuera una estrella del fútbol mexicano. A mí me parece que difícilmente llegó a estar en algún momento en el top 5. O sea, me parece que por ese lado duele. Y en el partido yo veo simplemente un América desordenado, totalmente desordenado. Una de las virtudes principales del equipo de la Volpe, como lo mencionaban aquí hace unos minutos, era pues el orden defensivo. Eso ya no hay. Incluso vimos por ahí un pequeño rompimiento de vestidor. Tienes razón la Volpe en que no puedes exhibir así a un compañero. Bueno, y adelante es un equipo chato que no tiene variantes. O sea, la Volpe, el esquema táctico de la Volpe no tiene variantes. A pesar de que por ahí ha querido meter al Chepe, tercer central, como para darle salida, o que en algunos momentos ha llegado a cambiar la línea de cuatro, tú ves que vas perdiendo y cambia centro delantero por centro delantero. O sea, ni siquiera perdiendo te puedes arriesgar a jugar con dos hombres de área, sacar un central. O a Mares y retrasadas a Mudio, que cuando lo hizo es como mencionaba Oscar, que empezó a bajar el nivel de intensidad que ya llevaba Jürgen Damm, porque traía una fiesta por la banda. Me parece que además del desorden, es también la falta de variantes que tiene el equipo, tanto en ofensiva como en defensiva. Sí, es complicado, porque veamos, contra Toluca el juego fue por ahí un poco parejo y determina el resultado favorable para los Diablos, esos dos goles de otro partido, por así decirlo. Pero en este juego América siempre estuvo sobre las cuerdas, si viene la palabra. ¿Por qué? Porque nunca tuvo el control del partido. Tires fue amplio dominador, en llegadas, en posición de balón, en tiros al arco. No, fue un dominio que deja en evidencia la calidad de ambos planteles, de la capacidad técnica de ambos estrategas, no lo sé, pero porque también depende mucho de tu materia prima, aunque también es raro que prácticamente en un mes de lo que fue la final, fueron tres partidos contando los dos juegos de la gran final del torneo pasado, fueron tres juegos diferentes, ¿no? Tú como viste Alexis, ¿a qué crees que se debe a ese cambio tan radical de un partido como el de ayer a 120 minutos, digamos, parejos, muy disputados, de lo que fue la final? No, está difícil contestar esa pregunta, porque pues, en lo personal he visto a dos, tres jugadores que han bajado muchísimo su nivel, sobre todo en la defensa, seguimos sin laterales carrileros, en la delantera tampoco no pesa nadie, Oribe pelea a todas, pero pues no hace la diferencia. Entonces, creo que este plantel no está diseñado para jugar la línea de cinco, y sabemos que la golpe se aferra muchísimo a eso. Entonces, como decía Rubén, no entiendo por qué si vas perdiendo, ¿por qué no hacer un cambio táctico? ¿Por qué no meter a un delantero, jugar con dos hombres de área, con Oribe y Silvio, que también Silvio está para la fregada con su físico? Entonces, no sé si no le están comprando la idea a la golpe de cómo quieren que juegue, o, pues sí, la verdad, simplemente el plantel no da más, no da para más. Sí, eso es una realidad, ¿no? Creo que coincidimos todos que este plantel no da más. Igual, mis expectativas, otra vez, no es esperar el campeonato, si bien nos va, llegamos a la liguilla, y lo que podamos hacer dependiendo del rival y cómo llega América a esa fase, pero las expectativas no son muy altas y el panorama no es nada alentador. Me gustaría tocar el tema de Marchesin, porque es algo que se ha venido hablando desde su llegada, ¿no? Los reflectores que ha tenido, como vio, en el partido de Marchesin, creen que pudo haber hecho algo más en los cuatro goles. A mi parecer, en el primer gol, si va con la pierna, pudo haberla sacado, pero vamos, fue un tiro muy cercano y la reacción debe ser inmediata y no la tuvo. Pero en el segundo gol es todos de él, ¿eh? Porque el disparo es un gran disparo, como me he cansado de decirlo, con los goles cuando mete Lionel Messi y demás, es un gran disparo del cobrador. Sin embargo, es el poste del portero, un arquero bien colocado, porque Marchesin ayer estuvo más recargado hacia su costado derecho. Estaba recargado ahí. Si se pone bien, saca ese disparo, por muy bueno que fue. Bueno, yo creo que Marchesin se equivoca desde que pone a un hombre en la barrera ahí, porque ya sabía que Celarian le iba a pegar directo. Además, si tú pones una barrera ahí donde la puso él, que bueno, fue un hombre, pero es una barrera, te cubre el primer palo y yo creo que él tendría que haberse tirado un poco más al segundo, que es justamente a donde fue la pelota, ¿no? Sí, pero es un buen punto el que tocas, el de un hombre, pero también un hombre que te puede tapar. Exacto, o sea, es lo que yo digo, por eso creo que se equivoca desde que pone un solo hombre en la barrera. Si ya sabía que le iba a tirar directo, hubiera puesto más, al menos unos dos o tres. A mí creo que se me hace más responsabilidad del primer gol que el segundo. Siento, y creo que en la repetición lo vi, no estaba tampoco tan tan cerca el jugador. O sea, yo creo que está cubriendo mal su poste de Marchesin ahí. Una reacción a lo mejor con los pies pudo haber salvado ese gol. Y en los tiros libres que se han notado, en los de Toluca, bueno, no son tiros libres, pero son tiros lejanos. En el de Osvaldo que nos meten a media semana. Yo lo que he notado de él es que no recorre la portería. No sé si se han fijado, pero se ha lanzado desde donde está. Para mí el segundo del Toluca principalmente creo que sí, da unos pasitos y pudo haber llegado. Pero bueno, no creo que Marchesin sea la responsabilidad total de que el América esté así. O sea, también Tigres estuvo, no sé, unas tres o cuatro más en frente de él y no la quisieron meter. Porque realmente tuvieron para meternos siete. Entonces, hay más problemas que la portería. Yo creo que Marchesin tarde o temprano se va a adaptar y va a funcionar en el América. Pero a mí me preocupa más que no generamos nada al frente. O sea, somos un equipo totalmente chato a la ofensiva. Sí, es cierto que Marchesin creo que no ha recorrido bien en algunos goles. Pero no nada más es cuestión de la portería. Creo que esos goles de estando Moisés, de estando Hugo, hubieran sido exactamente el mismo número de goles. ¿Por qué? Porque no nada más es el portero. O sea, han sido golazos desde larga distancia. Pero porque no hay nadie que llegue a chicar al rival, a quitarle espacio. O sea, tienen toda la libertad para tirar. O sea, yo creo que en el segundo gol contra Tigres. Creo que sí fue donde se pierde completamente. Dejó libre su poste. Y en el que también pienso que puede haber hecho más fue en el segundo gol contra... Que en el partido pasado contra Toluca. Porque creo que nada más vio entrar el balón, no recorrió y la mano estiró. Pero el problema no es la portería. O sea, esto va más allá. Te digo, creo que con el portero que hubiera sido Hugo Moy, creo que el mismo número de goles, tuviera el América en contra. Sí, claro. El que le atribuye a todo el achaque de estas malas exhibiciones a Marchesin. El resultado está... No sé qué está viendo. Que va otro deporte. Pero decía lo que iba es de que creo que sí, a mitad de semana se come un gol. Y ayer yo le atribuyo todo el segundo. Y como por ahí dijo alguien, ¿eh? Marchesin está sacando... Bueno, o saca lo que sacaba Moy, lo atajable. Sí, no está siendo ese jugador que te marque una diferencia, ¿no? Por el cual pagaste... Bueno, diste a dos jugadores a cambio y no sé si dieron dinero. Pero me imagino que barato no salió. Ahora, yo les quería preguntar... Porque he leído mucho que a lo mejor con los refuerzos esto mejora. Pero realmente con lo que tenemos ahorita seguro que es Cecilio Domínguez. Yo no creo que sea un cambio tan radical en América. O no sé cómo lo vean ustedes. No, no creo que Cecilio Domínguez vaya a ser la salvación de la América. O sea, como decimos, está descompuesto tanto la defensa... Bueno, pues también por ahí la portería un poco. La defensa, el mediocampo y la delantera. Cecilio Domínguez prácticamente eso te va a aportar un poco al mediocampo. Y a la delantera tal vez sí pueda... Pues por ahí marcar uno que otro gol o alguna genialidad. Pero otra vez vamos a lo mismo. Estamos dependiendo de las individualidades de un jugador. Cuando se supone que esto es juego colectivo. Y también yo creo que por los costados no se está llegando casi nada con la subida de los laterales. Samuelio ya sabemos que nada más corre, llega a línea de fondo y ahí pierde la pelota. O si acaso mete un centro pésimo. Y Bruno Valdés pues en realidad nunca llega a línea de fondo. Ahí yo creo que también ya se urge el regreso de Paul Aguilar. Hemos visto poco o nada de Cecilio Domínguez. Pero tomando en cuenta los parados tácticos que ha arrojado la huelpe en estos duelos. Aunado a los jugadores, a la posición que están tomando los ofensivos más que nada. ¿En dónde ubicarían a Cecilio y ustedes? Porque en este estilo podrá jugar entre segundo delantero, extremo si es un 4-4-2. O 4-3-3. O como interior. El interior por izquierda porque William está jugando como el medio centro. Ayer jugó así. Y la derecha es de Ibarra. Ibarra es inamovible. Juegue quien juegue. Yo creo que ya sabemos que la Volpe va a seguir con tu 5-3-1-1. O una especie de esquema así. Y donde podría entrar Cecilio Domínguez. Que tengo entendido es más extremo. Es como segundo delantero, ¿no? Donde ha estado actuando Darwin. A mí lo que me preocupa es, aunque lo de Paredes no sea grave. Se reforzaron posiciones que en realidad no se necesitaban. O sea, Cecilio Domínguez, por lo que entiendo, es un extremo. La Volpe juega sin extremo. Y Paredes es un volante mixto. La Volpe juega sin volantes mixtos. O sea, juega con un contención clavado y dos interiores. O dos volantes, como quieran llamarle. La verdad es que a mí me preocupa muchísimo quién hizo el diagnóstico del equipo. Si el cuerpo técnico, si la directiva o entre los dos se pusieron de acuerdo. Porque es increíble que no se puedan dar cuenta que no hay contención. Y ayer en el gol de Celarayan que llega a disparar solo. Se nota de inmediato, lo dijo Alexa hace unos segundos. En realidad no hay contención, no hay quien salga a apretar. Y el América es un equipo muy largo. Hay 30, 35 metros entre los defensa y la media. Y otros 30, 35 entre los medios y los delanteros. No hay jugadores que conecten. No hay jugadores que, como su nombre lo dice, contengan el ataque del equipo rival. Y tampoco hay jugadores que creen y que conecten con los delanteros o con el centro delantero. De repente Darwin se bota, pero Darwin no está en un buen nivel. Entonces, a mí me parece muy preocupante eso. ¿Quién hizo el diagnóstico de este equipo? ¿Por qué no se dan cuenta que hace falta un contención? ¿Por qué no se dan cuenta de que todavía le faltaba a Pola Hilar tiempo de recuperación para traer a alguien ahí? En el tiempo en el que estuvo la golpe no lo hizo bien Bruno Valdés. Quien acaso llegó a dar algunos buenos minutos por ahí fue Ventura, que ya no está. Entonces, la verdad es que yo no veo más allá de que llegue Paredes. Si llega a decir cómo este equipo pueda tener un cambio importante y cómo pueda levantar. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rubén. Sobre todo porque, a ver, si la golpe quiere jugar con línea de 5, yo creo que una función de esa línea es que los carrileros, tanto el izquierdo como el derecho, tengan una buena proyección al frente, generen peligro, llegan a línea de fondo, saquen un buen centro. Y hoy en día, los dos que tenemos, bueno, uno improvisado con Bruno Valdés y el otro Samudio, ninguno de los dos es un carrilero que te dé resultados, al menos ofensivamente. Samudio, como bien dijo Reigo, llega a línea de fondo y la pierde o saca un centro a cualquier lado menos a un delantero. Y Bruno Valdés simplemente no llega. Entonces, yo no sé, también estoy muy de acuerdo en eso, no sé quién armó este plantel, pero está completamente equivocado la golpe si cree que con estos 11 jugadores va a lograr jugar algo con su línea de 5. Para mí tendría que cambiar a línea de 4, pero bueno, que eso pase con la golpe si lo veo bastante complicado. Ahora, en la pregunta inicial de Cecilio, yo a lo mejor también lo podría ver como un interior por izquierda, que es lo que, esa posición es la que más ha cambiado la golpe o la que, digamos, en este momento no tiene un titular indiscutible, ¿no? Ha probado con Arroyo, probó con Samudio ayer, ha probado con Oribe. Entonces, creo que a lo mejor por ahí podría meterlo, y no sé que también le vaya a Cecilio tan alejado del arco contrario. También, pues, se habla de un nuevo refuerzo, pero, pues, hasta la fecha creo que no ha habido más que rumores. A ver si el Bebeto nos tiene algo de información ahí, pero, pues, si no, si no haya otro refuerzo, creo que, yo creo que sí está difícil incluso que se califique a Ligia. Pues sí tengo información, amigo. Digo, no es de ningún refuerzo. Bueno, sí, sí es de un refuerzo, pero un refuerzo que ya está. ¿En exclusiva? ¿La sombrita de la banda? No, que Cristian Párez está bien. Bueno, según él, en su cuenta de Twitter, puso que ya se hizo el estudio y que está bien, que no tiene nada grave. En su cuenta de Twitter, no seas humilde, te mando, deme. ¿Te mató? Ah, te mató, deme. Te mando, deme. Sí, no, es humilde. Es mi hermano de la vida, es mi hermano de la vida. Yo me ando codeando con todos los jugadores de México, ¿de qué me hablas? ¡Ufa! No, no les puedo, yo les puedo confirmar en un 85% que no va a llegar nadie. Híjole. Esas sí son palabras mayores, ¿eh? Entonces están metidos en un problema, América. Problema, problemón, amigo. Sí, la vuelta desde que llegó se ha encargado de improvisar posiciones, sobre todo el medio campo. Ibarra no es interior, aunque no lo ha hecho tan mal, tan mal, no es interior. Pero él es volante por derecho en 4-4-2 o extremo en 4-3-3. Bien pegada la banda. Arroyo igualmente, es extremo nato. O segundo delantero, pero, y dejarlo libre. Eh, ¿quién más? Julian La Silva, de medio centro. Si él se ha cansado de decirlo toda la vida, que es un volante por izquierdo ofensivo. O sea, eh. Y cuando dices, el interior por izquierda. ¿Quién le pasó a México a jugar de extremo izquierdo y ahora es en contención titular de la América? Exacto. Ese es el problema. Y, ¿quién más? Bueno, el cheque ya sabemos. Eh, Darwin, pues es un tipo enlace, segundo delantero, no sé qué sea Darwin, la verdad. Bueno, ha jugado siempre de arriba. Pero una vez lo ves por la banda derecha, otra vez como el único punto a veces, en Santos. Otras veces de enganche en 5-3-1-1. No sé qué sea, depende del día en el que salga el señor. Entonces, no sé, la verdad. Ese interior por izquierda, como tú dices a mí, coincido, ahí ha jugado Michael contra Toluca. Ahí jugó Oribe en la liguilla. Eh, Zambuesa. Eh, ¿quién más? Eh, William, cuando ponían a Chepe. O sea, no sé, la verdad. Eh, a ver qué nos puede dar Cecilia la ofensiva. Y como ustedes dicen, cambiar a línea de 4-4-4-2 para poder poblar el medio campo. Porque, la verdad, tan siquiera para hacer amontonamiento de gente, para que no dejar tantos espacios. Aunque no recupere nada, eh, lo que es William o Chepe. Pero sí necesitamos más población en el medio campo para no dejar tantos espacios. Oigan, pero a William, eh, el final del torneo pasado, contando la liguilla, no le fue mal, eh. Fue como que, incluso uno de los jugadores que más pesó durante, durante la fiesta grande, ¿no? O sea, ¿algo le pasó a William ahora que ya no está rindiendo como rinde en liguilla? Pues no nada más a William. Yo creo que a varios. O sea, vimos como un muy buen nivel en la liguilla. En la defensa, en Paolo, en William, en Renato. O sea, que su nivel era de menos a más. Y ahorita, pues, como que esas casi tres semanas que tuvo el equipo de descanso, pues, como que se les olvida ese nivel. Pero para mí es general, o sea, yo todo el plantel lo veo en un nivel inferior al que como se cerró la liguilla y hasta la final. O sea, en la final el desgaste físico era demasiado paro, pues, dieron todo. Bueno, a excepción de Zamboza, que ya no está. Pero es general, o sea, yo no sé qué, qué está pasando. Si de verdad se hizo vuelta como ese escándalo esa pretemporada para todo el plantel. Porque yo a todos los veo en un nivel inferior al del torneo pasado. Sí, yo a lo mejor, como tú dices, puede ser esto por también el inicio del torneo. Que vayan de menos a más. Pero aún así, en su máximo nivel, yo creo que no tenemos plantel para competir por el título. O sea, veo fácilmente unos cinco equipos que tienen mejor plantel que el América. Y pues es muy triste porque el América, si algo se caracterizaba antes, es de tener el mejor plantel de México. Y ahorita, pues, está lejos de serlo. Ahora, yo he leído mucho también que la mayoría preferiría, si es que llega, aunque ya nos dijeron que hay posibilidades de que no. Si llega un refuerzo que sea contención. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Sí, porque no hay contención. Creo que desde que se fue Molina nos quedamos sin un verdadero contención. Pero la verdad, chuta, ya hasta dudo que llegue un refuerzo. Creo que ya nada se tiene esta semana. Y ya no se ha dicho como tanto del refuerzo. O sea, ya tanto humo que había, pues, ya ni humo hay. Porque creo que ya el que se empieza a alinear a Quintero, a mí ya hasta me está dando como la idea de que, pues, acaba hacia el plantel. Que es realmente preocupante. Este, un contención sí que haría bien, un contención, pero de calidad, no otro Chepe o otro Güemes. ¿Por qué? Porque le das un poco de estabilidad al medio campo. El centro de campo es lo más importante de un equipo y no tenemos, o sea, y arriba vamos a seguir dependiendo de lo que hagan individualmente nuestros jugadores. Porque conjunción no la van, si no la han agarrado en más de un año, en el último semestre tampoco, no la van a agarrar en dos meses. O sea, arriba vamos a seguir dependiendo de qué tan atinados centros Nandi Barra, del Chino Romero y a ver con qué cara entra. De Darwin, yo, la verdad, yo no espero algo de Darwin. De Oribe, pues, también ahí reteniendo el balón, pungiendo como poste, que no salga mucho del área porque sí, este, no es tan matador, por así decirlo. Que se ponga bien en el área porque luego sí descuida mucho esa zona y no tenemos referencia en el área. Y Arroyo, Arroyo también es un jugador que no se la... Yo, 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 este, es mamita de lo que digo de él, que es mi idea de acá, no, para nada, eh. Este, debió de haber salido en este torneo que terminó Arroyo, eh. No sé qué sigas diciendo ahí igual, bueno, Quintero ya sabemos que nadie lo quiso. Esa es su realidad, un sueldo alto. América pagó más de 10 millones por él. Ahorita, según fuentes de lo que circule en la prensa y demás medios, 5 millones es lo que están dando por Darwin y en la MLS, que en la MLS suelen despilfarrar dinero, está dando 5 millones por Darwin. Ahí está su realidad del jugador que tenemos, que es, como dijo, no sé si bien si Rubo Samuel, de nuestros tres jugadores mejores pagados junto con Peralta y antes Zambuesa. O sea, es la realidad de la plantilla, es una plantilla muy, muy inflada. Y también es la realidad de lo limitado que está tu plantel, de que tienes un jugador transferible y lo tienes de titular. O sea, ahí te habla todo, ¿no? También que un equipo como el Atlas le ganó a Tigres 2-0 y a ti te metió 4. Y también que un equipo como Chiapas le ganó a Toluca y a ti te metió 2. O sea, realmente el América está en una mala situación ahorita. Yo la verdad es que no quiero pensarlo porque me parecería ridículo, patético, tristísimo, pero que no llegue un contención tendrá que ver con que Peláez no quiera aceptar que se equivocó en dejar de ir a Molina y en intentar taparlo primero con Pellerano, luego con Güemes, luego con el Chepe. Y ahora, les quiero dejar una pelota votando. No sé qué tan maquiavélico suene, pero que lo de Goltz y Pablo no haya sido espontáneo y sea una llamada de atención para decir que no están cómodos con el técnico que tienen. Porque por ahí a mí me surgió la información desde el torneo pasado que el primer mes que estuvo la Volpe no ningún jugador estaba cómodo con él. Tampoco Romano ni Peláez por la manera en la que suele tratar al jugador. O sea, no estaban cómodos con la manera en la que la Volpe estaba trabajando. No quería él a fuerza de entrenar en la tarde, por ejemplo. Había algunos jugadores que no les estaba respetando jerarquías, que no estaba cómoda la plantilla con él, ni tampoco los directivos. Entonces, no sé qué tan espontáneo haya sido lo de Pablo y Goltz. Yo les quiero dejar la pelota votando. Pues puede, o sea, yo creo que no es nada descabellado pensarlo porque, bueno, la Volpe tiene antecedentes, no ha salido muy bien de los últimos equipos. En el caso Chivas, aunque fue extra cancha, pero algunos jugadores sí se quejan de su maltrato. Entonces, yo creo que no sería nada imposible de creer que no estén a gusto. Pero también se me hace difícil porque, pues, si no después del fracaso que resultó el torneo pasado lo hubieran corrido, ¿no? O sea, si la directiva no lo quiere, los jugadores no lo quieren. Lo más sensato hubiera sido, ¿sabes qué, la OPE? Muchas gracias. Y vamos a iniciar este torneo con otro técnico. ¿Pero le estás pidiendo sensateza a Romano y Peláe? Es complicado, Sam. Porque, bueno, el tipo como quieran. No sé, la verdad, sigo preguntándome cómo llegamos a la final. O sea, se ganó un poco de crédito. O si tan siquiera a seguir en este torneo. Y además, con problemas pudimos cerrar estos refuerzos a Jiménez y a Marchesin, que ya estaban encaminados a Paredes, a un chico de 18 años, y a Cecilio, que va a debutar apenas en la jornada 4. Con problemas pudimos cerrar esos fichajes. Imagínate lo que hubiera sido encontrar un buen técnico para esta directiva. Sí, pues en ese sentido a lo mejor sí tienes razón. Pero no sé, a veces Peláez también se me hace un tipo arrogante. Y creo que si no está a gusto con algo, pues lo corre. Ahí vimos a Matosas. Matosas sí se fue en verano, pero si se quería ir y Peláez no lo quería ya, pues luego luego se fue. Entonces, igual como Mohamed, les valió un pepino que haya salido campeón y lo corrieron. Bueno, no lo corrieron, no les renovaron contrato. Pero es su misma arrogancia, ¿no? Él no acepta nunca que se equivoca. Correr a la Volpe, después de haber llegado a una final, hubiera sido el mismo error que cometió, o probablemente el mismo error que cometió con Mohamed, y además aceptar que se equivocó en traer a la Volpe. Y eso nunca lo hemos visto de Peláez. Y con las más recientes declaraciones, sobre todo en esta semana, que dio a Univision Sports, ayer en la conferencia de prensa, yo también me lo veo a gusto, ¿eh? Yo siento que está más ahí por una situación de ego, de que muchos ya lo habían acabado y sigue en América porque quiere demostrar algo, que sigue vigente, que sigue, tiene mucho que dar él como técnico. No lo veo tanto ya porque esté muy a gusto, sino que es porque quiere seguir demostrándole, porque muchos, muchos, la prensa está en su contra, la mayoría. Ya sabemos lo que pasó en selección y demás. O sea, y él quiere seguir demostrando y más en un equipo tan odiado y amado como América, que sigue teniendo credenciales para seguir dirigiendo en México porque ya muchos lo habían acabado, como lo citó en alguna entrevista. No, la Volpe yo creo que ya es un, pues, bueno, ya es un señor grande, eso sí. Yo creo que ya es más como vividor, ¿no? Si hoy está en América y mañana está en Toros de Celaya y al otro día se va a China, creo que, creo que ya le va a dar igual. Yo, yo volviendo un poquito al tema anterior, perdón que me salga algo de lo de la Volpe, pero yo, yo sí, si me dieran a escoger a mí entre traer un refuerzo, uno solo, que la América necesita más de uno, pero si nada más traes a uno, yo no pensaría en un contención, pensaría en un enganche. ¿Por qué? Porque contención, quieras o no, sí estoy de acuerdo en que los dos o los tres que tenemos ahorita no sirven para nada, pero tienes a alguien en esa posición, o sea, por lo menos tienes algo que se puede poner ahí, o sea, es un cono, pero se puede poner, y dice ese cono que es contención. Pero enganche no tienes ningún tipo que te retenga la pelota, que te dé la pausa, que, o sea, si ves a Ibarra, se la pasa corriendo para todos lados, no tiene ni idea de ponerle pausa al ataque del América. Si ves a Darwin, lo mismo, es encarar e ir a perder la pelota contra el defensa central. Entonces, yo creo que necesitamos a alguien que tenga la pausa, que tenga la visión, que les diga, tranquilos, vamos a jugar un poco de posesión de pelota, que mucha falta nos hace. Entonces, para mí es más urgente un enganche que no hay, no hay ningún hombre en la plantilla que cumple esas características, a un contención que, si bien ninguno cumple, pues por lo menos en su etiqueta de cuando los compraron, decían que eran contenciones. Pero es que volvemos a lo mismo, la golpe juega sin enganche. Juega con medias puntas, enlaces, pero no son enganches como tal el 10 de antaño, porque el enganche es el 10. En media punta es un Darwin, supuestamente, por ahí se puede habilitar a Miki, el mismo Cecilio, creo que también por ahí está viendo que puede jugar por ahí. Creo que yo sí veo el mediocentro indispensable. Muy difícil ya encontrar un 10, ¿no? O sea, cada vez más. No me refiero a un 10, a lo mejor me expresé mal en la palabra enganche, pero sí un volante que te dé pausa. O sea, estoy de acuerdo que los 10, pues poco a poco se han acabado. Ahorita es difícil encontrar uno. De hecho, no tengo ningún hombre en específico que dijera, este puede venir. Agnero Torres. No, no lo he visto, la verdad. Es colombiano, me imagino. Claro. Pero sí me refiero a alguien que sí te dé la pausa, que sea un, no sé, a lo mejor un interior por izquierda, que es la posición que creo que no tiene América, y que realmente le dé toque al juego de la Volpe, ¿no? Que le dé esa pausa porque vuelvo a lo mismo. Ibarra corre, corre, y no le da esa pausa que necesita el equipo. O sea, yo veo que los jugadores no tienen la técnica necesaria para tener la posesión de la pelota, y por eso nos meten atrás. O sea, todos los equipos terminamos jugando muy atrás siempre. Llámese Santos o Tigres. Le quiero preguntar algo. Eh, ¿qué aparato usa la Volpe? ¿Es un 5-3-1-1? Sí. O 5-3-2. Sí, 5-3-1-1 o 5-3-2, ajá. ¿No creen que es más como un 5-4-1, William, de contención? Ah, el bebé. Qué bueno. Es que sí, güey, porque es muy cambiante. En siempre es así, pero a la defensiva sí es un 5-4-1, y a la ofensiva hasta llega a ser un 4-4-2 con Edson al lado de William. Exacto. A ver, eso sí, güey. A ver, eso se garra el extremo que puede ser Arroyo, y arriba los puntas que es Oribe y Darwin. Y a la defensiva, el segundo delantero, que en este caso es Arroyo, supuestamente baja como volante por izquierda defensivo, pero que no lo hace, como supuestamente según jugó en la final contra Tigres, que el Guti y Estrada fue y vino cuando quisa. Y Barra siempre es el que él sí cumple bien esa función, creo, porque él sí tiene mucho desgaste y es un jugador obrero. Tiene mucho sacrificio junto con Oribe. Creo que por ahí también ponía a Oribe como interior, porque es un tipo que va por todas cosas que no tiene Arroyo, evidentemente. Entonces, ¿por qué se está pidiendo tanto un enganche si no se juega así de esa manera? Es que yo creo que un enganche en sí, o sea, natural realmente, no sería tan buena idea. Yo creo que tendría que ser más como mixto, ¿no? Por así decirlo. O sea, que no te juegues solamente una posición, que te juegue varias. Y Darwin es un jugador que te juega varias posiciones. Nah, Darwin es un muerto. Sí, ya sé, ya sé. Es un muerto. No, necesitas un jugador que te juegue posiciones como Darwin, pero que te juegue bien, ¿no? Yo estoy pensando que le enganche, porque vamos a los nombres que se han manejado. Mancuello, según esto, es un volante por izquierda. Sebastián Blanco es un volante que se puede jugar por derecho o por izquierda también. Maxim es igual otro, ese sí es más creativo que interior. Pero yo creo que la posición que está buscando la golpe es el interior por izquierda, ¿no? O sea, yo me imagino que si ese refuerzo llegara, que lo dudo, pero si llegara, jugaría como volante por izquierda y en punta dejaría a Cecilio Domínguez con Oribe. Está cantado, ¿eh? Yo también lo veo así. Cecilio con Oribe, creo que esa es la dupla cantada para arriba. Y en el medio campo va a seguir William Ibarra y el que llegue, si es que llega a llegar. Creo que eso sí está cantadísimo. Oiga, ¿no creen que, bueno, no sé, no lo he visto jugar ni nada, pero Paredes podría jugar por ahí, dado caso de que no llegue nadie? Como interior, sí, porque es como un tipo, ya lo decía en un podcast, como un tipo box to box, porque se va mucho hacia el frente. Es un tipo más de volante mixto. No es contención, para nada. ¿Un tipo Orbelín Pineda o qué? Ajá, güey, sí. Como antes, como un tiempo fue el Gullit con la etapa de Matosa, sí que al lado del gallito, pero se incorporamos así, güey. Entonces, o sea, podremos decir que jugaremos con Ibarra así muy abierto por derecha, como siempre, pegadito a la banda. William, digamos, en el centro. Y al ladito de William poner a Paredes. O sea, que no vaya tanto por la banda, que vaya más entrado. Si ya no llega nadie, yo creo que sí, amigo, porque no hay más. Porque el 5-3-2, es que la golpe es muy difícil ya que salga de su sistema. No ha llevado más de 25 años así, y es muy complicado que cambie. Hasta improvisó ahí a Oribe. O sea, yo sí lo veo a Paredes ahí, aunque si llega alguien, creo que Paredes ni va a estar convocado por la regla 18. Ok, y de hecho, o sea, también no podemos decir que se perdería generación por el costado de la izquierda, ¿no? Porque por el costado de la izquierda no hay generación. Pongan a Zamudio, pongan a Arroyo, pongan a quien pongan, nunca hay generación por la izquierda. Desde que se fue Zambuesa. Aunque así se diga que hay un jugador que más o menos te jugaba por ese costado. Pues por ahí es donde están buscando el refuerzo, se supone, ¿no? Por ahí, pues, suben a William, esa es la posición de William, estaba jugando como interior o medio centro. Lo ponen por izquierda a William, que tiene más proyecciones que arriba, porque es de más condiciones ofensivas el que defensivas. Y en el centro, pues, vamos a seguir rifándonos con güemes o con chetes. O con Paredes. Es que para este esquema, Molina estaba perfecto para que fuera el de los contempiores. Porque Molina, neta, él solo te come toda la cancha. Me hablan de Molina como si fuera... Las diodas de Molina. A mamarla. ¿Sabes qué pasa? Que la América se ha llenado mucho de jugadores de medio pelo extranjeros. O sea, yo veo a Bruno Valdés y sí, metió el gol y empató el partido en Tigres. Y pues, pero sinceramente, entre él y lo que teníamos con un topo Valenzuela, por ejemplo, pues no veo tan dista diferencia. O entre él y un Maza a Rodríguez, pues tampoco hay mucha diferencia. O sea, el extranjero que llegaba antes, pues sí te marcaba una diferencia. Pues que decías, es bueno, realmente es mejor que el mexicano. Ahora han llegado, llámese Bruno Valdés, llámese Samudio, que también mucha velocidad, sí, mucha entrega, pero poco proyección ofensiva, al menos. Y entonces, creo que la América se ha llenado de mucho extranjero de medio pelo que hace pensar que tenemos un buen plantel, cuando en realidad no son mejores que, como tú comentas, cualquier mexicano de otro equipo que puede ser más barato, que no tiene a lo mejor tanto reflector, pero que sí va a ser rentable y a lo mejor no juegas con esas posiciones, ¿no? Tigre tiene tres jugadores de calidad, en lateral derecha Jiménez, el Guti y el Chaka, que al Chaka ni lo convocan de repente ahí nada más en la Copa MX. La América nada, tenía a Paul y se lesionó a Paul aún con su bajo nivel de juego y se nos viene a la noche, porque ni Edson, ni Bruno, ni Ventura, ni Burón, algunos de ellos improvisados como Ventura, Edson y, bueno, la mayoría de Bruno no son laterales, mucho menos carrileros, porque ¿qué aportes se dan a los ofensivos de estos jugadores? Absolutamente nada. O sea, eso es importante. Y también, bueno, por ahí Samuyo se ha dejado de más, porque también yo para mí debería estar fuera, por la escasez de laterales izquierdos que hay, no solo en los mexicanos, en la liga de calidad, y es también un problema mundial la escasez de laterales izquierdos. Por eso más o menos ahí lo hemos dejado, por eso también ahí sigue Mares, me imagino, porque encontrar otro lateral izquierdo, si ellos no son tan buenos y gastar en una posición así que hay más o menos, ellos la están sobrellevando y los alternas y demás, por eso creo que han seguido en el equipo. Pero sí, y para el otro torneo es muy aventurado pensarlo, pero tipos como Bruno Valdés, extranjeros, naturalizados, Bruno Valdés, el mismo William y hasta Paolo Golds. Arroyo. Arroyo, ya debe estar fuera, Arroyo Quintero, el mismo Paolo Golds de que dicen que ha tenido ofertas, supuestamente de Argentina, de Boca Juniors en concreto, me parece que por ahí ya está saliendo el mismo Paolo. No, tranquilo, tranquilo, Spitea, o sea, ya quieres correr también a Golds, o sea, ¿con quién te vas a quedar? ¿Con el Puma? No, pero güey, ¿qué cuadro sacaría? Es que estamos en un terreno de suposición, no estoy diciendo que ya lo deben de correr, estoy diciendo que podría salir por lo mismo de que pasó, de que no sabemos cómo está el ambiente en el equipo, cómo sea la relación entre ellos, sabemos que no convivimos con él y sabemos nada, pero será un tipo serio, un tipo, no sé, muy formal, por así decirlo, pero yo creo que sí, Bruno Valdés y lo que es William Basila, como lo dije, eso sí, y Miki ya, el otro torneo yo creo que ya no van a entrar en este equipo, y mucho menos que ya va a ser la regla 9-9, ¿no? Ese Valdés es un muerto, o sea, al principio como que llegó así como que queriendo, echándole ganas y todo, pero se lesionó y después es un muerto, no sé por qué la Volpe se aferra tanto a seguirlo poniendo en la línea titular. Es a lo que voy, o sea, entre él y antes que era banca el topo, pues no hay ninguna diferencia, o sea, yo no veo esa calidad de extranjero que debería de marcar Bruno. Bueno, oigan, y será... Y lo primero es el fino Romero, pero bueno, ese ya es otro tema. No hemos visto a una Cecilio, que supuestamente sí trae, pero a pesar de que tampoco es como una estrella, ¿creen que Renato Ibarra haya sido la mejor contratación, la última mejor contratación de un extranjero? No, no es bueno Renato Ibarra, que me perdonen, sí, mucha entrega, mucha velocidad, pero no sabe qué hacer con la pelota en último cuarto, ese pase definitivo que te marca de ser un jugador, bueno a ser un jugador, mediocre no lo tiene Renato Ibarra, o sea, que a mí que me perdonen, pero Renato Ibarra también. Yo creo que con Renato lo que nos pasó fue que no esperábamos mucho. ¡Ay, qué pinche Johan! Estaba jugando FIFA y por eso ya no tenía internet. ¡Ufa! Esto se queda, ¿eh? No se va a editar. No, se edita, no. ¡Telebro! Es que de repente se me fue el internet aquí arriba y yo moviéndola todo y bajé y era él. ¡Tach, tach! ¡Pinche Johan! ¡Ay, Ibarra! Y no, para mí no es como la gran contratación, yo creo que güey que no esperábamos mucho de él, o sea, nada, porque veíamos como que sus números, tenía que acceder en jugar y muy pocos goles y todo, entonces pues yo era de las que no esperaba nada de él, dio más de lo que esperábamos, pero es algo así, lo ven como un jugador. Es que llegó a México con un gol y dos asistencias en su aventura por Europa y las dos asistencias igualó esa marca en toda una temporada con las dos asistencias que metió contra Cruz Azul, por eso las expectativas que teníamos de él eran muy bajas y sí coincidió contigo, Nat, y como vivían el nivel que traían varios, ya lo dijimos en el pasado podcast, nuestros delanteros son independientes, arroba muy bipolar y pues él es el único que se atrevía y por eso destacaba, porque en este plantel cualquiera que haga algo sobresaliente al menos en un partido va a destacar. Eso es muy cierto y yo creo que también Cecilio por ahí debe de aprovechar que si él intenta cosas diferentes, que si realmente se muestra como sus videos lo ponen, creo que va a ser pues bastante útil para el América. Bebeto, Bebeto. ¿Qué? Neta, grábame unos audios, porfa. Ya, ya, te está cambiando mucho la voz, quiero llorar. A ver, tal chile. No, avalo. A ver, vámonos, porque tengo que desconectarle el Wi-Fi. Ayúdalo al baño. No, es que un chile yo buscándole aquí porque no los escuchaba y el güey tenía, estaba jugando FIFA, pues agarra todo el internet, ¿no? Pues bueno amigos, esto ha sido todo por esta emisión, agradecemos mucho sintonización, un gusto que haya estado con nosotros luego de una larga ausencia a mi buen Oscar Reigo, arroba Oscar Reigo en Twitter, información oportuna. Antes que nadie, Rubén Rodríguez, John Sutcliffe, Nicolás Romay, son cosas del pasado. Oscar Reigo. Sebastián, no sé qué, ¿no? El humo, el humo, la contingencia ambiental de la Ciudad de México es por mi cuenta, demasiado humo. No, eso era de Rubén Rodríguez, porque todavía no empezabas tú, amigo. Ahorita ves bajo, desde que tú llegaste, tu pura información es la era de Beto. Hola amigos, bueno pues, muchas gracias por escucharnos, se siente bien estar de vuelta, así que estamos dándole, adiós. Muy contento con tu regreso, amigo, la verdad. Sí, igual. ¿Quieres mandar saludos a alguien, Beto? No. Dale. Dale. Bueno, sí, saludos. Ay, yo, ¿por qué no tienes novia, Beto? Lamentable. Sí, tú tampoco, güey. Ya ando en proceso de, amigo, con tu foto por eso. Ok, igual. Alexis, un gusto que estés todo aquí, amigo. Aunque quitamos cables más, eh. Sabos, sabos me prendan. Soy sincero. Un gustazo, amigo, amigos. Pues, fuera La Volpe, fuera Romano, fuera Peláez. Y, este, iba a decir algo más y se me acaba de olvidar. Este, ah, sí, cualquier información, pueden contactarnos para las posadas que se arman en los baños San Ciprián. Y vamos a tener que ir a estrenar las cabinas, ¿verdad, Juárez? Cabinas Juárez, efectivamente. Bien, este, cualquier información, quien quiera ir, pueden contactar con arroba jessspitya7 y él es el que vaya a organizar todo. Saludos. En efecto, amigo. Este, mandan DM y, ya saben, precios accesibles por ahí, por esa vía. Samuel, un gusto que estés aquí con nosotros otra vez, amigo. No, un placer y es, la verdad es que disfruto mucho hacer los podcasts con todos ustedes. Y quiero mandarle un saludo al esposo de Nat, a Johan, que dice su esposa que lo va a dejar una semana sin FIFA por andarle jugando al albergues. Que una semana sin FIFA no va a poder jugarlo. Bueno, entonces, pues ahí está el saludito. Un saludo a Nat y a todos nuestros integrantes del podcast. Al Fresero, a ver si ya un día de estos nos hace el honor de aparecerse por estos rumbos. Y a todos en general, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Este, ya estamos cerrando esa negociación con el Fresero. Y el representante de Paredes también, para que nos explique, es argentino, para que nos explique un poco cómo fue la lesión. Ajá, exactamente, para que nos explique un poco cómo fue la lesión. Este, y qué puede aportar su chico a este equipo, a la MED. Ahí estamos negociando y esperamos llegar a un acuerdo. Ajá. Y ojalá pueda estar con nosotros el buen Fresero. Con todo y el rojo, ¿eh? En forma de la Supertenis. Quiero, quiero mandar un saludo a mi hermanazo del alma, el buen Lalo Ochoa, que pues ha estado medio desaparecido, no sé por qué. Pero, saludos. Anda deprimido de que le ganó el FIFA. ¡Ufa! ¿Por qué dijo? Que anda preocupado, que anda deprimido porque le ganó el FIFA en la final. ¡Ufa! También a ti, Ruk. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión, una vez más. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y seguimos, seguimos pendientes de cuando, de cuando se retiran de mi participación. Muchas gracias. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Pues bueno, amigos. Esto ha sido todo. Un saludo para todos ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Y para todos los integrantes de la banda del campeón. Para Don Maha, aunque no sé si lo escucho porque su internet anda mal. Y al Fresero, al Fresero que... Que es su super computador que acepta el Skype. Por allá hay a Ocar, que ya encuentre su cargador. Ojalá. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y a Memo, que tampoco encuentra el horario. Siempre llega. Y a Memo, que ahorita voy a andar alcoholizado por algún bar del D. Tomándose el agua hasta de los floreros, no puede ser. Bueno, esto ha sido todo. Y... Ando es muy chistoso hoy, me gusta. Es muy chistoso, ¿verdad? Muy feliz el día de hoy. Ya me lo habías dicho. Ya me lo habías dicho, amigo. Pero me gusta que me lo digas otra vez. Es muy chistoso, ¿verdad? Ufa. ¿De aquí al Maza o qué? Bueno. Vamos al Robert. El Robert también. No celebro. Hay que hacer un asado para... ¡Ufa! ¡Ducha grupal! ¡Sala, amigos!